Estuve en Capitán Bermúdez el domingo Ah, varias infracciones hicieron ahí, ¿no? En el de Piporre, mucha gente, muchos autos ¿Había controles o no había controles? ¿De qué tipo de controles? ¿Municipales, inspectores? Sí, había, había, pero a mí me hicieron meter con el cachirulo mío por un lado Cuando llegué a la punta ya de una escuela No había nadie, yo me metí, pero resulta que me metí por la mano que corresponde Estaban todos los autos ya puestos ahí en la exhibición Y tuve que ir hasta el final, volver otra vez, entrar contramano ¿Vos fuiste contramano? Sí, no, bueno, estaba cerrado el tránsito Estaba cerrado el tránsito, pero no había nadie que me dirigiera donde me podía poner Bueno, al final, le voy a decir una cosa Y esto va directamente al bombero que manejaba la camionetita A ver, a ver, los bomberos, atención los bomberos Capitán Bermúdez Con las señales, esas que me hizo, tuvo muy mal Muy mal, yo le digo las buenas y le digo las malas Muy bien Y mucha gente Mucha gente, mucho ruido Ahí estamos viendo, mirá, mirá la imagen Sí, 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 exacto Muy bien, mucho ruido Muchos coches ¿Tuvo el gobernador? ¿Pullaro? No lo vi yo ¿No lo viste? Y me fui a las cuatro porque me iban a desarmar el vehículo Ah, este, este Exacto, sí ¿Cuánto tenés de esto? ¿Lo compraste y cuándo? Tenés un montón de esto Sí, ese fue del 2021 ¿Pero no habías vendido uno de estos ya hubo? Sí, ya vendí uno a Córdoba Ajá, claro En Córdoba Las preguntas y eso Y eso Muy bien ¿Cómo se llama eso? Se llama Eso es un vehículo Es un vehículo de esparcimiento Un vehículo de esparcimiento, bien Que se utiliza en los hoteles, grandes hoteles, por ejemplo en el Caribe Ah, para ir a Para los huéspedes Se lo dan a los huéspedes para que circulen Eso no anda más de 40 kilómetros por hora Ah, bien, bien Y por eso no usa casco No usa casco, pero sí es cinturón de seguridad Y además tiene la barra que le llaman antivuelco Sí Bueno, todos los autovuelcan Claro La barra protectora de cervicales Además uno anda tranquilo con eso Está bien Bueno, pero es raro, viste Es raro y llamativo Claro, muy bien Muy bien Bueno, este Vamos a hablar un poco de accidentes A ver Porque si yo estoy, este En este momento Como una veleta sin vento, viste Sí ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque veo por televisión Vos lo habrás visto En los distintos canales Porque yo voy Pimpos de año Con los distintos canales Con las distintas radios Sí Me quedo con recuerdos Muy bien Me quedo con recuerdos Muy bien Yo no la entiendo a la gente Yo soy argentino Yo tampoco Por empezar Somos dos Pero yo no lo No nos entendemos Ajá Porque yo veo Que la policía La policía está actuando Fantástico hasta ahora Sí Me he dado cuenta Que está andando muy bien Muy bien Sí señor Muy bien Anda distinto a como andaba antes Un poco mejor Va No vamos a andar Porque si no se van a agrandar Está bien Bueno ¿Qué pasa? Un ladronzuelo Roba un teléfono Sí Bueno La gente Me roban el teléfono Lo agarran al ladrón La gente Lo tira contra el piso Le empieza a pegar patadas Que esto que lo otro Tiene que venir la policía A salvarlo al tipo Para que lo no mate Sí Perfecto Ajá Ahora bien La policía corre a un ladrón Sí Lo detiene Sí Le ponen el suelo Sí Y la gente empieza a decir Eh mire como le hacen al policía Está mal No se conforma con nada No entiendo nada Está bien No entiendo nada En otros países La presencia de un policía Es como Era la directora de la escuela Como el jefe de la estación ¿Viste? Como el juez de paz En un pueblo Bueno El caso de Veía por televisión Hoy El hermano De la Esa señora Que Fue atropellada por Mattioli Ah Sí Exacto Este Para Abrir un juicio Así porque sí De decir Quién tiene la culpa Que hizo esto Que hizo lo otro Hay que estar muy muy seguro Y eso es lo único que lo puede decir Un juez La experiencia Con la prueba La experiencia Todo Yo tengo un televisor Que Este Cuando hay accidente Que Busco Lo vuelvo para atrás Lo veo cuadro por cuadro Como es Como Es una calle Angosta Ajá De 40 kilómetros por hora En una avenida 60 Más no Bueno Este se ve por la Polvareda Que Ha Levantado Ha levantado La camioneta Que Venía un poco más fuerte Venía rapidito Y Hay una toma Que se ve la bicicleta de frente Y venir el auto de frente Viste Hay muchas cosas Que conjugar La sintología Es la materia más difícil Que rendimos nosotros No se puede hacer un juicio apresurado No Claro Que el señor No veía de un ojo Bueno Que Decían No sé Yo no lo conozco Claro Bueno Que los espejos Estaban más reglados O sea Regulados Regulados Claro Yo sé que Él era Él era hermano De la señora fallecida Claro ¿Qué va a decir? Pero Tranquilo con las palabras Porque Viste Una palabra Una coma Te cambia el significado De De una frase Así que Eso es Otra cosa Sí A ver Acá Tomamos El cargo En la municipalidad La intendencia Lo que sea La provincia La nación La provincia La nación Pero no sabemos Un comino Bueno Es una regla Acá hay que no saber nada Entonces queremos hacer algo Sí Y algo destacado Sí Entonces ponemos la ciclovía En los lugares más Más peligrosos que hay A ver Y Burriba Rondón Está bien ahí ¿Cómo va a poner Una ciclovía En una calle de tránsito rápido Y por la izquierda? Las bicicletas También Toda la gente Que pertenece al rubro De la seguridad Policía Inspectores municipales Todo Tienen que ver esas cosas Pararlo Decirle No sé si hacerle El acta de infracción O no Yo de De la parte de trámite No entiendo nada Pero Este Por lo menos hacerle ver A ese Un señor viene Con el chico En bicicleta Por la calle Castellano De Catamarca Acá A San Martín Barrio Paraíso En Baigorria Entonces yo Paro con el auto Venía por Castellano Yo paro con el auto En contramano Digo Señor Contramano La religión No me permite Señor Decir lo que me dijo Ese Un epíqueto Ese tipo Porque no es un señor Es un tipo Claro En vez de decirme Sí Ya sé Disculpame Es tramazo Disculpame Tener razón Por eso estoy desorientado ¿Qué hago? Y ya Con estos pirulos Que tengo ¿Qué me voy a andar Preocupando? Exactamente Hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir Persevera y triunfarás Porque te diste cuenta De uno que hizo mal Ahora ¿Cuántos buenos ciclistas Han escuchado a Estramazo Y han ido por el carril Correcto? No lo podés ver Hay otra cosa Tomá Este señor Con todo respeto Este señor No dice que La hermana Iba sin el casco Es posiblemente No haya sido la cabeza Momento bravo Ya estaba cometiendo También un error ¿Está? Sí, sí, sí Bueno Eso es todo Un saludo para Estramazo Lo miramos siempre A reportero Y a todos ustedes Son crack Bueno, muchas gracias Entre nosotros Qué mal gusto Que tiene Hace bien la señora Hace bien Bueno, Estramazo A Naira sí Pero a nosotros Tiene con Naira Nadia Nadia Al revés Gracias Raulito Gracias Raulito Querido Chau Hasta luego Hasta la semana que viene Raúl Estramazo El que más sabe El número uno Pausa Y nos despedimos Gracias Raulito Gracias Raulito Gracias Raulito Gracias Raulito